Hola que tal amigos aquí estoy de nuevo con ustedes y en el día de hoy en este vídeo les tengo un buen aporte se trata de una herramienta para aquellas personas que son gamers ok se trata de una colección pues algo pequeña son alrededor de 140 megas de lo que es el direct 9, 10, 11 y me parece que 11.1 esto es para Windows desde XP hasta el 8.1 bueno entramos a esta carpeta y este es el archivo pesa aquí exactamente 141 megas se los estoy dejando para que lo instalen, lo bajan e instalan ya dependiendo que tengan arriba del Windows XP aquí este direct 9 es especial para el XP, el 10, 11 y 12 es a partir de Windows Vista bueno el 12 no viene incluido, ahí disculpen y aparte les dejo aquí un bonus un este direct 12 para lo que es exclusivo de Windows X digo perdón Windows 7 solamente en plataforma de 64 bits pues aquí no no este no he conseguido no no sé si hay Windows este perdón para otros Windows que pueden instalar lo que es el direct les digo este solamente pueden instalarlo en lo que es el Windows 7 solamente en 64 bits no para alguna otra este versión ok pues aquí este ejecutan el instalador ya después este ejecutan este instalador pues les van a van a tener que agregar esto al registro de Windows y ya van a tener lo que es el direct 12 en lo que es Windows 7 en 64 bits bueno aquí no hay mucho que probar mire vamos a poner pero en mi caso pues yo ya tengo tengo todo lo que son el direct en este caso pues como pueden ver estoy en Windows 12 digo Windows 12 en Windows 10 y pues ya ya este no necesito el 12 ok bueno aquí como pueden ver está el 9 el 9 no está soportado para este como se dice para Windows 10 pero podría aplicar lo que es el 10 y el 11 vamos a probar aquí con el el 11 aquí pues si me falta algún tipo de archivo que no tenga pues aquí lo va a instalar ok esperemos en lo que está comprobando le digo esta herramienta es de muy buena este pues sirve mucho no para más bien para los que somos jugadores aquí como pueden ver pues no tenía algunos archivos y me los está instalando ya que luego les da error algunos juegos que necesitan esta esta biblioteca ok bueno bien ya debe de terminar bueno finalizando ok pues aquí les digo si quieren ir probando a ver que este que es direct le falta si quieren probar el 10 u 11 o quieren saber que versión de direct tiene aquí también les va a salir les va a abrir una una aquí una ventana ok aquí sigue pues analizando y como pueden ver pues aquí en esta parte dice que mi versión es direct 12 les digo como como estoy en lo que es el windows 10 el windows 10 maneja lo que es direct 12 muy bien bueno como pueden ver el programa funciona perfectamente como les comentaba anteriormente pues antes de compartirle lo que son software juego lo que comparta pues me encargo de probarlos para para ver que realmente sirven y ya pues que ustedes lo pueden descargar con toda confianza bueno amigos pues espero que les haya gustado este pequeño vídeo y que les sea de muy buen este aporte para ustedes para que puedan actualizar ya no esté dando errores su juego bueno yo les invito a que se suscriban estén pendientes porque estaré aportando otros otros magníficos ya sean juegos o este tipo de herramientas no y pues estén este al día con esto bueno amigos yo los dejo y hasta la próxima gracias